¿Viste que hay gente que se zarpen ruidosa? Les chupa un huevo, hace ruido para todo ¿Están tomando el té? ¡Tanto ruido va a ser culiada! Se comen un chicle Y parece que estuvieron masticando Chasquibun Y la peor de todas, es cuando lo hacen de la nada Cuando menos te das cuenta, te están musicalizando la tarde con un par de pedos Y cuando te hacen la de la naricita ¡Ah! Pero cuando escupen, se tiene que enterar el mundo ¡Ah!